Vuelven las colectividades residentes en Argentina a desfilar en la Dirección Nacional de Migraciones y con ello el sabor cubano, la buena música, el ritmo y colorido, resaltan en un sitio donde el Caribe también escribe su historia. El cubano Donis Torres, quien se destaca por su carrera empresarial, ininterrumpida en capacitación de pequeñas y medianas empresas, pymes, y su labor como uno de los fundadores de la Unión de Residentes de Cuba en Argentina, fue agasajado junto a otros inmigrantes de naciones latinoamericanas como Chile u otras distantes geográficamente como China. Los colores del Caribe, de Europa, África y Asia se fundieron en una fiesta de venida a brazo de hermandad entre cientos de personas de varias nacionalidades. Algunos llegados hace más de seis décadas, otros con menos tiempo, se unieron al país austral que esta vez tuvo dentro de sus integrantes a un refugiado sirio. Actualmente existen más de 7.500 refugiados, una cifra importante porque es un mensaje de paz, de derechos humanos y protección para el planeta. Lo cierto es que Cuba vuelve a relucir con su bandera en una jornada donde se expuso el arte de cada nación y se sumaron los seguidores de la buena música que tuvo esta vez en Lágrimas Negras la pieza musical más coreada y bailada por los presentes. Desde Buenos Aires, Argentina, Maylin Vidal y Miguel Reyes, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Muchas gracias. Gracias. любéro ¡Gracias!